Hemos venido hoy a la Escuela de Caza de la Real Federación Española de Caza para aprovechar los cursos de adiestramiento que llevamos aquí a cabo donde podemos ver diversos perros en adiestramiento con diversos sistemas de aprendizaje, variedad de temperamentos, variedad de razas y podemos acometer los apartados de adiestramiento con todos ellos y aprender de cada uno de los perros. Buenos días a todos, estamos ya en el segundo fin de semana. Hemos tenido opción de ir trabajando los perros en base al aprendizaje que hicimos durante el fin de semana hace 15 días y hemos tenido tiempo suficiente como para empezar la introducción de la base que era la búsqueda, la búsqueda cruzada que es donde más trabajamos. Bueno, sobre la búsqueda cruzada dimos unos cuantos conceptos pero que deben quedar claros sobre todo a la hora de utilizar la terminología. Un adiestrador debe siempre saber de qué está hablando en cada momento y utilizar las palabras adecuadas. Vamos a tener en cuenta ¡Gracias!